Jimena Castillo We're at the new station, one at the other day and one over here Hey Jimena, hey Jimena here for the first I just tried that I just tried that One more, Jimena here And Jimena to your right, one more, Jimena Thank you I just tried that Jimena, come on Jimena Jimena, come on Jimena, come on Please, please Fernando And here Fernando, please Aquí Fernanda, ojos aquí por favor, aquí Fernanda en frente, aquí Fernanda, a tu izquierda Fernanda, a tu izquierda una más, por favor, aquí, una más Fernanda aquí, gracias Gabriel aquí, a tu derecha, las armas son de verdad? Algunas si, preparadas obviamente para que no les tienen a nadie, pero son de verdad Gabriel aquí en medio, Gabriel? Ahí está, ahí está, ahí está, vamos aquí hermano, vamos aquí hermano, acá va, vamos a la preciosa Gracias, gracias And Rafael, right here mate... And Rafael, right here for me mate... Rafael, right here. Perfecto. And Rafael, just once more here. And Rafael right here. Gracias, señor. Gracias. Rafa, just right here for me, like. Aquí, Rafa, el medio. Rafa, right here. Y Rafa. Rafa, ahí el medio, por favor. Rafa. A tu izquierda, Rafa. Rafa, aquí, hermano. Para tu mamá, Rafa, aquí. Para tu mamacita. Aquí Rafa un poco, al saco de forma. Está chibiado, chau. ¿Can we do a casa? Rafa, ¿quién me dio? Eso. Gracias. Ahora los cuatro. Rafa. Pero desde el campo. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Aquí enfrente, chicos, por favor. Aquí enfrente. All right, just get a look of you right here. And can I get everyone just right in front here? All four eyes right here for me. Aquí enfrente, chicos, por favor. El medio acá. Aquí por favor. Aquí por favor. Vamos para que todos vienen al mismo lugar, ok? Primero vienen para acá. Aquí, a ver si está los dos. Todos vienen para acá. A ver si es un rango de 24 horas. A ver si es un rango de por favor. Y, guys, just one more right in front here. Right able to get it here. Ya, aquí enfrente, chicos. Y ahora esta aquí, por favor. Ok, ahora miren para este lado. Gracias por ver el video.